Cuba Información La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, apoyada por la mayoría de gobiernos de América Latina, ha lanzado una propuesta de diálogo sobre las Islas Malvinas al gobierno de David Cameron, que ha rechazado frontalmente hablar sobre el tema. Recordemos que desde 1833 Reino Unido ocupa por la fuerza este enclave argentino. Los medios británicos, por supuesto, sirven de soporte propagandístico a la ideología e intereses coloniales británicos. Pero esta cobertura se extiende además a medios de grupos británicos asentados en Argentina. Es el caso del Buenos Aires Herald, que abandera dentro de Argentina el nacionalismo expansivo británico y que pertenece a News Corporation, del magnate Rupert Murdoch. Recordemos que News Corporation ha sido protagonista este pasado año de un monumental escándalo de sobornos, escuchas periodísticas y grabaciones ilegales en Reino Unido, que provocaron, por ejemplo, el cierre de uno de sus semanarios de cabecera, News of the World. El grupo de Murdoch sufrió un importante golpe comercial e incluso recibió duras críticas del actual gobierno británico conservador. Pero en lo que respecta a los asuntos fundamentales, es decir, la defensa de los intereses económicos y geopolíticos de Reino Unido, los medios del magnate Murdoch son absolutamente fieles al imperio británico. Del mismo modo que lo fueron con Estados Unidos en la invasión de Irak. Así funciona el llamado cuarto poder en el campo de batalla de la guerra global.